Lo que una mujer busca en el amor según su signo zodiacal, fotografía, ves el ser sabido que las mujeres tenemos infinidad de opciones en cuanto a lo que buscamos en la vida y en el amor. ¿Qué es lo que una mujer busca en el amor? Aries si eres una chica Aries entonces tienes grandes ambiciones, te gusta alcanzar la excelencia en todo lo que emprendes en la vida y eso también abarca el plano amoroso. Las mujeres de este signo se caracterizan por ser fuertes y decididas, saben lo que quieren y muy raramente se embarcan en una relación sin futuro. Su personalidad libre y con gran confianza en sí mismas les impulsa a buscar una pareja comprometida y respetuosa, pero también que pueda darle el espacio necesario para que haga su propia vida. Si algo es seguro, es que al salir con una chica Aries tendrás increíbles momentos de diversión y aventura, pero también encontrarás una compañera inteligente que busca superarse a sí misma. Tauro El tiempo para conocer a su compañero y ver hacia dónde van las cosas. Tauro se enamora a paso lento, pero seguro Le gusta que se le demuestre que es especial y que su amor es valorado, por lo que seguro guirá de los pretendientes que buscan algo, fácil o, rápido. La estabilidad lo es todo, para Tauro, por lo que busca una relación honesta, foto, pese es Géminis por su personalidad dual, Géminis es un poco impredecible en el amor, y es precisamente por esto que siempre tiene una larga lista de pretendientes. Es divertida y siempre está rodeada de muchos amigos, por lo que buscará a alguien que disfrute con ella de una vida socialmente activa, aún y con su gran encanto, enamorar a Géminis no es para nada sencillo. Se requiere una gran habilidad para estar al día con sus cambios de humor y de ideas, pero sobre todo buscar a alguien que le permita tomar las riendas de la situación. En las relaciones este signo disfruta mucho sentirte deseada y poner a prueba las intenciones de quien busca estar a su lado. Si no estás preparado para una relación intensa y divertida, entonces no estás listo para Géminis, cáncer para cáncer el amor lo es todo y no solo en cuestión de pareja. Las chicas cáncer tienen un corazón grandísimo que desean entregar sin condiciones a la persona que está a su lado. Es quizá el signo más romántico del zodiaco y estar en una relación con ella significa grandes detalles y muchos mimos. Aunque su lado más suave parece dominar su personalidad, no debes dejarte llevar por las apariencias. Este signo también es conocido por sus radicales cambios de humor y una brutal habilidad para dejarte lado si le sacas de sus casillas. En una relación cáncer busca una sola cosa, lealtad, y si encuentra a alguien que se quede a su lado en buenas y malas, te aseguro que se estará ganando uno de los amores más grandes de la vida. Leo la personalidad ardiente de Leo deja encantado a todo aquel a quien conoce. Es encantadora, fuerte y muy decidida, por lo que dejará claro desde el primer momento que no tendrá límites al momento de entregarse en una relación. Aún así, puede que Leo tenga un lado un poco egocéntrico, por lo que buscará que su pareja demuestre con acciones lo que dice con palabras. Le gusta sentirse admirada y amada en todo momento, así que un chico descuidado o que da las cosas por hecho, no será de su agrado. Virgo este signo es juguetón y genial. Las chicas Virgo buscan un hombre al que puedan considerar su mejor amigo, ya que son relajadas y a veces un poco sarcásticas. Este increíble sentido del humor es un rasgo más característico por lo que buscarán un amor poco convencional y que esté lleno de grandes aventuras. No aprecian las conversaciones superficiales o poco interesantes ya que este signo además de amar desde el corazón, también lo hace desde la cabeza, foto, pezels Libra. Si eres Libra entonces puedes considerarte una persona equilibrada con sus emociones y sus pensamientos. Esta cualidad de autocontrol le impulsa a ser una pareja perfecta para quien gusta de una vida ordenada y con visión a futuro. La incertidumbre es el peor enemigo de Libra, por lo que busca estar al lado de alguien que sabe lo que quiere, su profunda sensibilidad también le permite ser una increíble compañera en la cama, pues siempre busca experimentar cosas nuevas e interesantes. Si tuviéramos que elegir una palabra para describir a Scorpión elegiríamos misterio, posee una personalidad tan cautivadora que te deja atrapado a la primera. En el amor este misterio es algo importante también, ya que busca una relación profunda pero a la vez que le permita seguir en su propio mundo y pensamientos, siempre ofrece lo mejor de sí misma y es capaz de hacer hasta lo imposible por la persona que ama. Esta devoción le permite tener relaciones muy significativas que son dignas de valorar para toda la vida, Sagitario. Las chicas de este signo disfrutan mucho el arte de la seducción. Tanto que las seduzcan como ser ellas quienes lleven las riendas del juego del amor. Sagitario es dominante cuando se toma las cosas en serio y no se dará por vencida hasta lograr lo que se propone, así que no hay persona que se salve de ser conquistada, la libertad es algo sumamente preciado para este signo, sabe que una relación está basada en la unión pero también en el respeto a la individualidad. Si le da su espacio, es seguro que una gran relación se dará a lugar. Capricornio en el amor Capricornio es un poco reservado. Debido a que actúa siempre de forma racional, le es difícil derribar esos muros que le impiden lanzarse sin pensarlo dos veces. El fondo siente un poco de miedo de amar con toda su capacidad, pero una vez que conoce a la persona correcta es capaz de darlo todo por alcanzar la felicidad, a veces puede ser un poco estricta y le es difícil estar al lado de alguien que no lleve un estilo de vida similar al suyo. La compatibilidad lo es todo para este signo, por lo que es muy selectiva en cuanto a las personas a las que permite entrar a su corazón, acuario. Una chica acuario no es tradicional en ningún aspecto de su vida, especialmente en el amor. Esa gran confianza que tiene en sí misma le permite vivir sin miedos y probar experiencias sin temor a las consecuencias. Es divertida y muy social, por lo que en una relación no puede soportar la monotonía ni el descuido a los detalles. Acuario es como un torbellino, no conoce los límites y es seguro que tendrá la valentía de seguir adelante si una relación no funciona como debería. Piscis un signo por demás tranquilo y melancólico. En el amor Piscis prefiere tomarse las cosas con calma y buscar un compañero que también prefiera pasar el rato viendo películas que salir de fiesta el sábado por la noche. El amor de este signo es compasivo, cuidadoso y sereno, siempre se preocupa por el bienestar de los suyos y raramente se deja llevar por la ira o los impulsos, relaciones como eres en el amor según tu signo, lo que busca una mujer en una relación según su signo como eres en el amor según tu signo. ¡Gracias!